¡Suscríbete al canal! Vente bailemos, vente bailemos, esto es para hacerlo así Vente bailemos, vente bailemos, la hora hay que moverse un poco Vente bailemos, vente bailemos, hoy te quiero solo para mí Mírame, ven aquí, quédate conmigo Porque siento que estalla mi corazón Ya no puedo mirarte como un amigo Porque ahora yo sé que llegó el amor Vente bailemos, vente bailemos, mi música te vuelve loco Vente bailemos, vente bailemos, esto es para hacerlo así Vente bailemos, vente bailemos, la hora hay que moverse un poco Vente bailemos, vente bailemos, hoy te quiero solo para mí Nena divina, nena caprichosa Me vuelvo loco si te veo bailar Hay en tus ojos algo que me gusta Yo nunca sé a dónde quiero llegar Quiero llegar a tu alma y te voy a enamorar Vente bailemos, vente bailemos, mi música te vuelve loco Vente bailemos, vente bailemos, esto es para hacerlo así Como lo digo yo Vente bailemos, vente bailemos, la hora hay que moverse un poco Vente bailemos, vente bailemos, hoy te quiero solo para mí Vente bailemos, vente bailemos, mi música te vuelve loco Vente bailemos, vente bailemos, esto es para hacerlo así Vente bailemos, vente bailemos, la hora hay que moverse un poco Vente bailemos, vente bailemos, hoy te quiero solo para mí Vente bailemos, vente bailemos, la hora hay que moverse un poco